Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Sergio Peña podría cambiar de equipo Lo último que se supo de Sergio Peña, el ex jugador de la selección peruana, jugó en el Tondela de Portugal La temporada pasada, pero a pesar de su buen desempeño en el club, habría salido mal de este Por una discusión acalorada con Pedro Miguel Márquez, director técnico del equipo Ahora Depor Perú se comunicó con el volante para saber que aires tomaría para esta temporada que está a punto de empezar El jugador adelantó que se quedaría en Europa Estamos conversando algunas posibilidades con el club Granada de España, equipo dueño de su pase Principalmente dentro de Europa, se debe resolver esta semana que viene, sostuvo Cabe destacar que la última vez que el ex jugador de Alianza Lima vistió la camiseta de la selección peruana Fue en las eliminatorias del Mundial Rusia 2018, en el duelo ante Argentina, que quedó 0 a 0 Por otro lado, Luis Alvínculo tendría nuevo club en España y pertenece a la segunda división Luis Alvínculo, jugador de la selección peruana, cuyo pase pertenece al Rayo Vallecano, habría sido cedido al Albacete Con el que se guarda una opción de compra de 5 millones de euros, en caso de ascenso es obligatoria Cabe recordar que el lateral de la selección peruana, tras obtener el subcampeonato en la Copa América Fue vendido por Chile de México al Rayo Vallecano, donde había estado cedido por préstamo por 3 millones de euros Por otro lado, el Rayo fue descartado por el Leganés de la Primera Visión Española, que fichó al venezolano Roberto Rosales Por otro lado, Paolo Guerrero, tras un buen arranque de temporada de Paolo Guerrero, con camiseta del Internacional de Porto Alegre El depredador sigue recibiendo elogios, ahora por parte de Tostao, campeón del mundo, con Brasil en 1970 al lado de Pelé La leyenda del fútbol brasileño Esto dijo, tiene todas las características positivas, es alto, define bien, tiene juego aéreo, hace pivoteo, tiene un buen control de pelota Asiste, hace todas las funciones importantes de un atacante, mencionado el exfutbolista, en entrevista al portal Gaucha ZH Posee un excelente nivel técnico, Paolo Guerrero es el mejor centro delantero en actividad en Brasil No hay duda, ni Palmeiras, ni Cruzeiro, ni Atlético de Madrid, Gremio o Flamenco, tienen a un jugador con todas las virtudes que el domina Así que sin duda es el mejor delantero de Brasil, agregó Bueno muchachos, antes de irnos, suscribas al canal, denle like y cuídense Chao, hasta luego